Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este tercer encuentro de escritores. En primer lugar, me gustaría comentarles una cosilla. Como pueden ver, seguramente en los carteles han visto 5 personas, solo hay 4 en la mesa, debido a que a Martín Caparrós, por motivos laborales y profesionales, le va a ser imposible estar. Está al otro lado del charco, con lo cual no vamos a preguntar su presencia. Esperemos que más adelante podamos disfrutar con él. Y luego, lo primero, darles las gracias a quienes me acompañan. A Jesús Miranda, a Fernando Rodríguez Lafuente, a Jesús Munarriz y a Fernando Guerrero. Que, bueno, hay que darles las gracias por estar aquí, por habernos ayudado especialmente a darle las gracias a Jesús y a la panopía de libros, porque sin ellos hoy no estaríamos disfrutando de esta tarde. Y luego, por decirles, bueno, que la verdad es que con este acto, de alguna forma, terminamos un año e iniciamos otro. Y la verdad es que ha sido un año para nosotros muy especial, un año en el que hemos disfrutado de momentos muy agradables, de grandes conferencias, de grandes presentaciones de libros, de momentos muy emotivos en los micros abiertos de poesía que se hacen todos los meses. Pero la verdad es que, tenemos que decirlo, que para el equipo es muy especial esta tarde. Es una tarde que esperamos durante todo el año y que estoy seguro que van a disfrutar mucho. Porque, bueno, creo que ya hay dos encuentros anteriores de los que se disfrutó y estoy seguro que este va a ser aún mejor. Y sin más, pues reiterar el agradecimiento a los que nos acompañan y animarles a que disfruten. Pues de nuevo, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y muchísimas gracias al agradecimiento a Ícaro por la convocatoria, por la insensatez de invitarme a mí como moderador y moderado. Y sobre todo, resaltar y subrayar el hecho de Ícaro. Porque Ícaro no solamente es una librería, y excelente por cierto, sino además un lugar de encuentro, como hoy lo demuestra esta convocatoria, pero también son unos excelentes editores. Yo voy a subrayar un libro que espero que ustedes después compren a la salida, que es un libro extraordinario, muy poco conocido, que presentamos aquí además en su momento, de un autor de aquí, que era Jesús de Aragón, y un libro sorprendente, de un gótico español magnífico, que se llama La sombra blanca de Casaraz. Lamentablemente, a lo mejor, creo que todavía os quedan ejemplares. A pesar de toda la labor de agitación y propaganda que hemos hecho, Daniel Martín Mayor Gallo, que nos hemos dedicado por toda España a hablar de Jesús de Aragón hasta la tele, pues quiero subrayar también esta faceta de Ícaro. Muy bien, como tú señalabas, ya desde 2013, la librería, café y más cosas, Ícaro, desarrolla este encuentro de escritores. Escritores y de profesionales del libro, porque en el fondo la convocatoria de hoy es una convocatoria abierta a todo lo que es el mundo del libro y todos los problemas, que no son pocos, que en este momento se ciernen sobre el libro. Y en esta tercera convocatoria, bueno, forma parte de la mesa personas, es decir, profesionales, vinculados a todas las facetas de la vida del libro, desde la creación también, pero hasta la distribución, que es en este momento clave, y bueno, más clave todavía la venta. Para hacer una brevísima introducción, porque aquí lo importante es que hablen ellos y que establezcamos un diálogo, y también con ustedes, o con vosotros, por supuesto, es muy breve, estamos viviendo un tiempo de mutación cultural. Es decir, hay unos paradigmas culturales que se están rompiendo. Tampoco es el Apocalipsis, no, pero ha sucedido en todos los cambios de siglo. No va a ser este una excepción. Hay un libro extraordinario de un historiador, de Philip Blom, que se llama Años de vértigo, publicado en Anagrama, donde cuenta cómo las dos primeras décadas del siglo XX provocaron todos los cambios, fueron el germen de todos los cambios que se iban a producir a lo largo del siglo. Los cambios no solamente políticos y económicos, el tipo de sociedad, sino en el caso que a nosotros nos concierne del libro. Los cambios que iban a caracterizar a lo largo de las décadas siguientes el siglo XX. Por ejemplo, yo ahora recordaba la aparición en las primeras décadas del siglo XX de algo que iba a ser una revolución para el libro, que fue el libro de bolsillo, que no había existido hasta ese momento. Y incluso en el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, que es cuando se dispara la producción de libros, de libros de bolsillo, tenían un lema, que fue que recorrió todo Estados Unidos dentro de la política del New Deal de Roosevelt, que era millones de libros para millones de lectores. Como digo, todo esto ha sido desbordado. No ya solamente por las nuevas tecnologías. Hay que decir también que las nuevas tecnologías han creado géneros literarios. Es impensable la novela moderna sin el invento de la imprenta. La propia tecnología crea un género literario que hasta ese momento no existía y que prácticamente desde la impresión en Amberes, en las imprentas de Plantino, de la primera edición de Lazarillo en 1556, pero después del Quifo Titán, aparece un género que va a marcar no solamente el siglo XVI y XVII, sino a lo largo del XIX, fundamentalmente, que es la novela. Y aparece gracias a un invento, a una tecnología, como podríamos llamarlo. Y aparecen también unas nuevas sensibilidades. Bueno, para hablar de ello, yo rápidamente les presento, pero permítanme que haga una pequeña y cariñosa broma. Me recordó alguna vez ese gran periodista que fue Luis Carandel, cómo le habían contado en una capital de provincia había ido un escritor conocido e notable a dar una conferencia en el casino, en el Ateneo, fuera de aquel lugar, y el tipo que tenía que presentar a ese invitado pues estaba francamente nervioso, la notoriedad del invitado le imponía, y cuando le tiene que presentar empieza a decir, bueno, hoy nos acompaña y le agradecemos la presencia de Juanito de Tal, que es un gran escritor y que es impresentable porque no necesita presentación. Bueno, es decir, estos señores son muy presentables y yo, de derecha a izquierda, le voy a presentar, en primer lugar, muy brevemente, Jesús Miranda, que ha sido director de exportación de Celeste Ediciones y de Herman Blum, ediciones importantísimas, editorial actualmente excelente de la Panopia Export, especializada en la exportación de libros importantísimo a Latinoamérica. No me voy a... Luego hablaré de la cuestión, si me dejan, claro, sobre la baza del libro en español, pero bueno, lo dejamos aquí, sobre todo porque Jesús acaba de llegar como diría un cursi presentador de televisión, pero acaba de llegar con noticias frescas de la que es la feria del libro más importante en español, de todas las que se celebra, que es la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, y yo creo que es un foco clave, es el equivalente en español a la Feria de Frankfurt en Alemania. A mi izquierda, a mi primera izquierda, porque claro, en estos tiempos de elecciones hay que tener mucho cuidado, está Jesús Munarriz, bueno, poeta, a veces su extraordinaria labor de editor y de librero a veces ha ocultado a un Jesús Munarriz con una obra poética que por cierto, la sensibilidad de Ícaro siempre al tanto ha puesto, tienen ustedes ahí en un mostrador parte de su producción, de su obra poética, y a veces se ha oscurecido la figura de Munarriz como poeta, que es un extraordinario poeta y además traductor, desde hace 40 años dirige Ediciones Imperián, y él me va a permitir que cuente uno, porque al final a veces los editores, los editores como Munarriz, pues son editores de calidad, que buscan en el libro, buscan lectores, no compradores de libros, y cuidan muchísimo su catálogo, dice siempre Jorge Arralde, el director, bueno ya medio jubilado, de Anagrama, pero el creador de Anagrama, que el catálogo de un editor es el ADN de un editor y entonces el ADN de Jesús Munarriz es un ADN para tomarse en serio, pero él me va a permitir que yo que soy, no sé si de los pocos, que todavía conserva la primera edición de un libro editado por Munarriz, que fue el gran pelotazo de la época y que era el árbol y jabilis de Fernando Sánchez Dragó, que lo publicaste no parece en el 77 o 78 o la primera edición cuando lo escribió y que fue, ¿cuántas ediciones habéis hecho? 23, 25. Claro, porque además Fernando Sánchez Dragó en ese momento tenía una cosa que después se ha visto que ha funcionado muy bien, aunque Sánchez Dragó es un hombre distinto de lo que voy a citar, pero que era que ya Sánchez Dragó en aquella época era un personaje mediático, poco, pero mediático porque salía y aparecía y había promocionado el libro bastante antes de sacarlo, bueno, en la Galoria de la Vida de España Mágica porque él era, él trabajaba en un extraordinario programa de televisión, extraordinario, que hoy lo podéis ver en Televisión a la Carta entrando en Internet que se llamaba Encuentros con las Letras y él era un colaborador de Encuentros con las Letras, excelente entrevistador por cierto, pero que en cada programa querido Jesús que yo recuerdo a verlo, lo veía siempre, siempre hablaba del libro que iba a aparecer, o sea, que él hizo un marketing, un marketing doméstico formidable, pero después el libro lo decidió y bueno, pero es una anécdota al lado del catálogo que tiene, que ha ido creando en una riza a lo largo de estos 40 años y después Fernando Guerrero que es el fundador de Ábala Editores y que además es su director desde el año 2004 y que dirige uno de los talleres con mayor incidencia y además con gran fogosidad e inquietud que es Ediciones de Sur Escuela de las Artes en Madrid que además funciona y que lleváis esa cantidad de gente continuamente, ¿no? O sea, yo recibo siempre todas las convocatorias y es formidable. Bueno, yo ya he hablado demasiado. En Ícaro, que son un poco cachondos, han elaborado, me envían un esquema de desarrollo que si desarrollo punto por punto vayan ustedes llamando a casa y decir que la cena no, que para mañana que vayan dando la luz, que vayan trayendo café porque es exhaustivo a tope. Pero bueno, ya sabéis cómo son las conversaciones. Empezamos a hablar de una cosa y terminaremos hablando de la otra pero siempre en torno al libro. Pero voy a cumplir hasta donde pueda el programa que yo creo que espléndidamente han preparado en Nicaragua. Entonces, si os parece, abrimos con modo de introducción una breve exposición por parte de cada uno de vosotros sobre lo que es vuestra participación o vuestra presencia en los diversos aspectos del libro. Como tenemos muchas cosas que hablar, supongo que van a salir otras, salir una conversación lo que os pido es, aunque sea una parida, en fin, en breve, brevedad. O sea, ir abriendo temas para poder hablar. Cuando tú quieras. Yo soy muy breve. En principio yo creo que tengo que hablar al final porque yo al final lo que hago es el trabajo sucio del mundo del libro, que es distribuirlo y venderlo. Sí, la verdad, distribuir es sucio. Se supone que es el trabajo sucio del libro. Entonces, bueno, a mí me gustaría que primero hablaran ellos sobre el tema de la edición y luego si queréis ya, una vez que hayamos elaborado el libro, hablemos de su distribución. Lógicamente, lo primero que quiero hacer es agradecer a Icaro que nos haya convocado y mi papel aquí, fundamental, aparte de lo que pueda decir al final sobre la distribución y el mundo del libro en América, que creo que podría ser mucho y puede ser interesante, pero por el programa veremos que hasta donde llegamos, es haber podido convocar también a dos editores que son amigos de los que yo exporto y que, bueno, durante todos estos años que estamos juntos hemos hecho una travesía importante y yo creo que son dos personas de reconocido saber en el mundo del libro, tanto desde el punto de vista de edición, selección de autores, edición del libro físico, como la comercialización a través de distribuidores nacionales. Yo creo que son ellos los que primero tienen que hablar. Bueno, pues ha sido el que Jesús empieza. Que nos toca. Bueno, entonces la cosa es importancia de... No, un poco de participación. No, no, es que si te lo leo todo te acojonas. No, si lo he visto en el ordenador, pero bueno... No, un poco la presencia dentro del libro. Bueno, en mi caso llevo toda la vida en este asunto y además en todas las facetas que tiene el libro porque efectivamente he escrito y publicado pues veintitantos libros de poesía, he traducido más de cuarenta, casi prácticamente todos de poesía también, he publicado más de mil también de poesía en una gran proporción y además pues tenemos una librería y para colmo hace unos años el edificio amenazaba ruina, tuvimos que cerrar por obras durante casi tres años con lo cual montamos también una librería anticuaria para vender por catálogo, por correo, o sea que hemos tocado todas las facetas del mundo del libro, ¿no? Y... bueno, pues no sé. No, ya si quieres tu punto de vista de cómo está la situación del libro en este momento. Sí, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que está muy mal, ¿no? Han cerrado, el año pasado cerraron mil librerías en España, ¿no? Entonces basta decir ese dato ya para decir, bueno, pues después de eso ¿qué más vas a decir, ¿no? Se han abierto unas pocas porque hay gente que se atreve y se abren librerías casi todas con una fórmula parecida a esta de librería café, dan copas, dan vino, vino, vino algo para que además del libro pues la gente tenga algún aliciente más para acercarse, pero la verdad es que está todo muy confuso, la gente, luego a la aparición del libro electrónico también ha causado un revuelo rarísimo que nadie sabe a qué atenerse, ¿no? Yo no leo no leo libros electrónicos pero hay gente que está todo el día leyéndolos y tienen pues sus ventajas, ¿no? Son mucho más baratos, incluso el pirateo es enorme, con lo cual le sale gratis en una gran parte, etcétera. A mí el libro que no sea en papel y tenerlo en la mano si es un libro que de verdad me interesa pues no me gusta pero es verdad que para libros de usar y tirar reconozco que esa fórmula electrónica es válida porque no hace falta ni tirarlos, ya los borras y pasan al siguiente, ¿no? No sé, está todo, ya digo, está todo muy confuso, luego en novela pues ha habido una especie de caída de caída de la novela me parece a mí de la novela de calidad de la literatura entendida como una forma de arte y se ha apoderado del mercado la novela como cosa vendible y de éxito rápido con muchas páginas siempre, todas, no baja ninguna de 700 páginas y son libros muy de usar y tirar efectivamente la gente una vez que los lee no sabe qué hacer con ellos van a pasar la lectura a mucha gente que antes no hubiera leído y sí, sí, no digo que no, no digo que no, pero no sé, a mí quizá como vengo de otro mundo pues es que me dan alergia a ciertas novelas que veo breve Jesús, venga, que me parece que esto se está de noites a hablar, pero ya hablarás, no te preocupes. Bueno, yo no sumo al agradecimiento a Icara por supuesto a todos ustedes que hayan venido hoy aquí. Bien, no sé, llevo menos años que Jesús y quiero que todos en la mesa 13 años, un número bonito, editando libros, entonces, no sé, de entrada, digamos, me gustaría quitar a Humberto Eco que decía que hay tres objetos que son perfectos, el martillo, la rueda y el libro y son perfectos en el sentido de que no se pueden mejorar tal como son para lo que están previstos. Yo creo que en ese sentido le auguro un futuro cierto, nada bien cierto, al libro clásico, al libro papel. Eso no quiere decir que el libro digital tenga su papel también, valga la contradicción, ¿no? Tenga su rol y tenga su aparición. Ciertamente, quizá dedicado a un tipo particular del libro porque el soporte sí influye en el contenido y el libro digital se presta mejor a un tipo de libro que a otro. Igual que se presta mejor a una lectura de contenidos en un libro, en otro, hay incluso estudios que muestran la diferencia de leer un libro digital, por ejemplo, que no tiene físicamente un principio y un final, sino que es digital y leer un libro que tiene un principio y un final, que está contenido en la mano. Eso hay mucho, hay estudios y demás, no sé cuánto hay de cierto. Lo que sí sé que la experiencia en particular al menos nota esa diferencia. Es decir, no es lo mismo leer en papel que leer en digital. Eso no quiere decir que estén opuestos. Se puede sumar una cosa para otra, pero considero con eco que el libro es un objeto en ese sentido perfecto, no se puede mejorar y los libros que tú decías antes Fernando, siguen ahí. Es decir, cinco siglos existe el libro más viejo, pero sigue. ¿Qué se puede decir de un libro digital? Caduca, o sea, la caducidad está justamente a mí. Yo todavía como editor no he hecho ningún libro digital, no sé si algún día lo haré, pero en todo caso es curioso que los que te ofrecen programas para hacer libros digitales ya te hablan de formatos nuevos que han superado a los que ya hay. Es decir, que ahora hay que hacer en el pack 3.0 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con aquellos libros? No, se pueden reformular, pero claro, si te hay pérdidas. Es decir, que hay problemas intrínsecos en el propio libro digital que no los tienes a hacer. Pero bueno, como el papel del editor, digamos, pues no sé, la cosa está complicada, pero la verdad es que la labor del librero es una cosa increíble, o sea, que seguían de abodillarse en las librerías porque efectivamente cierran mucho muchas librerías, otras abren, justamente en el barrio de las letras donde está Abada acaba de abrir una librería justo enfrente, La Sombra se llama, es decir, que sí, que hay gente con fuerza y que viene afortunadamente, ¿no? Pero en el mundo del libro, en fin, seguiremos hablando, está complicado. ¿Quieres o todavía esperamos? Yo puedo hablar lo que queráis. Yo tengo otra perspectiva, yo es que trabajo con América, entonces América todavía es distinto para el mundo del libro, es decir, probablemente porque allí no haya tanta inflación de libros o tanta sobrecarga de libros o como queráis llamarlo, todavía hay mucha avidez, por el libro, por recibir la novedad, por ver lo que se ha publicado. Yo creo que aquí en España, a lo mejor estoy diciendo una burrada de cara a los editores y se edita demasiado. Yo creo que a lo mejor no es así los libros no desmentís. No, no, no. Yo creo que hay un terrible cáncer en el mundo de la edición en España que es el derecho a la evolución. A mí eso me parece, porque no sé si sabéis cómo se vende en España. En España se venden en venta en firme con derecho a la evolución. Yo entiendo que para el librero eso es mejor que puedes devolver lo que quieres. Pero eso, ¿qué implica? Yo como editor le vendo a un librero un libro, si hemos quedado que él me lo paga a los 90 días, a los 90 días me lo paga. Pero si yo se lo quiero devolver en un periodo X, se lo puedo devolver y él me tendría que dar el dinero. ¿cómo se suple que no me lo dé a mí? Pues dándole una novedad para compensar el dinero. Entonces, es una especie de carrera hacia adelante, sobre todo de las grandes editoriales que tienen que mantener una infraestructura salvaje de publicar, 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 publicar para no tener que pagar la evolución. Entonces, para mí, eso es un cáncer absoluto. Eso en América no pasa, porque los libros que tú mandas a América, como la devolución es imposible por costes, pues lo que se venda sea mucho o poco es absolutamente real, cosa que no sucede todavía, yo creo, en España. Entonces, claro, desde mi perspectiva, lo único que veo en los últimos años es que el mundo de la edición, la venta en América crece, 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 crece. Las instituciones americanas, probablemente porque haya mucho más dinero para la educación del Fondo Monetario Internacional, del Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, de instituciones públicas que dan dinero para compra de libros, pues claro, hay muchas instituciones mexicanas, mira, os pongo un ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos una operación en República Dominicana que están comprando una cosa que se llama el Plan Lector, que son tres libros con un plan, y están comprando 90.000 ejemplares para todos los cursos, entonces eso es una cosa inusitada, ¿no? Hemos vendido a veces a la Secretaría de Educación Pública de México 150.000 ejemplares de un librito del Ángel para niños, cosas que es un poco rarísimo que eso pase aquí. Y sin embargo sigue pasando de forma continua en América porque todavía unidas a dos cosas que no hay esa absoluta presencia aplastante de los editores en las librerías en las librerías y los clientes todavía, los lectores van buscando el libro, cosa que aquí es muy difícil todavía, no se ve tanto, se ve a lo mejor en la feria el libro de Madrid, se ve a lo mejor el San Jordi, pero no sé de forma habitual, pero en América sin embargo esto todavía no ha pasado, entonces la gente tiene una gran idea todavía por el libro. Entonces, mi perspectiva es un poco distinta de este cadastrofismo que yo entiendo que las librerías cierran aquí, pero eso todavía en el otro lado del charco eso no pasa. Para los que trabajamos en el mundo del libro, yo también he sido un coeditor de libros del Forro Rojo, con lo cual también sé algo del mundo de la edición, tengo mucho contacto con muchas editoriales, ir a la feria por ejemplo de Guadalajara como hablábamos antes es volver rejuvenecido, yo cada vez que voy a la feria que es una matada de feria porque es mucho trabajo pero solamente ver cómo va la gente y busca gente de los años anteriores vuelve y que no le das traes y que vuelves súper bien. Yo con todos los editores que trabajo se lo he dicho a Maite y a Jesús y se lo digo a todos los editores oye, venid conmigo a América que tenéis que ver a vuestros lectores que tenéis que conocer para quién editáis venid conmigo. Siempre que veo Guadalajara digo y me viene un editor de estos que dice voy a ir contigo Guadalajara yo digo qué putada porque llegas allí y todo el mundo ah qué bien y todo el mundo dice ¿por qué no vendes más en México? Con todo lo que hay aquí con todo lo que quiere la gente. ¿Y por qué? Luego el día a día tampoco es así realmente porque el mundo del libro en México es muy complicado por las cadenas de librerías y el tipo de monopolios o olivopolios No, hay grandes librerías y luego allí hay una cosa muy rara y es que dan mucho descuento a los clientes entonces para ese descuento piden muchísimo descuento al distribuidor para eso el distribuidor multiplica por dos o tres y son los precios tan carísimos muy caros los libros sobre todo el que no importaba claro entonces bueno a mí me gustaría dar esta visión optimista de que el mundo del libro todavía funciona el libro se lee si es cierto que luego ves los índices de lectura de México y obviamente no tienen nada que ver con a pesar de los bajos que son aquí son más altos que en México pero si es cierto que todavía yo me siento muy optimista del mundo del libro yo creo que el libro digital es una herramienta más creo que para algunas cosas puede ser fantástico quiero decir no sé si hay algún textero que me perdone pero eso que los niños vayan con los libros es una mochila es un poco duro y si tú luego un libro esto es interactivo puedes entrar a una historia posterior o dar una que eso es yo creo que no es una buena herramienta pero el libro en papel para mí tiene una vigencia absoluta todavía yo lo auguro muchos años de buena vida no se ha desarrollado mucho tampoco se ha disparado la venta de libros yo creo que hay estamos en una cifra como del 20% por lo menos eso en Estados Unidos creo que hay un cifra del 20% si es cierto que hay muchas bibliotecas públicas que empiezan y eso tiene un cierto sentido por aquello de la ocupación del espacio de digitalizar libros para las bibliotecas públicas pero bueno eso es otro mundo de las bibliotecas públicas en Estados Unidos y en Hispanoamérica si algún día vais a Colombia no dejéis de visitar la red de bibliotecas de Bibliored que chapó las cosas que hacen para dinamizar el mundo del libro las bibliotecas que tienen en Bogotá en Bogotá hay cuatro macro bibliotecas que sepan Bibliored que son una maravilla es cierto que una vez más como decía antes hay muchas ayudas internacionales para comprar libros por ejemplo que ahí también dona para montar una obra de información en las bibliotecas en todos los ordenadores abandonados hay mucho dinero público para montarlas pero las iniciativas que tienen ellos para dinamizarlo espectacular si algún día vais a Colombia no dejáis de visitarlo y bueno luego las librerías de esos países si queréis luego hablamos también del Ateneo yo soy uno de los editores que estoy a Guadalajara con una vez un par de veces entonces efectivamente ves tanta cervecencia o bueno vendemos diez veces más y están pidiéndolo y también doy ser especialmente de las grandes impresionantes librerías en México o en Colombia bueno yo por lo que me cuenta con los editores que si han hacen el libro digital el volumen de libro vendido el porcentaje estaría en torno al ocho por ciento de libro de dinero que dan esos libros en torno al tres de todo lo que venden o sea que sigue siendo bajo ahora suma ¿sí? suma y según parece no resta al libro en papel es decir que el lector del libro digital es distinto eso puede ser una cuestión generacional es decir que en dos décadas cuando se vayan sumando yo creo que en parte sí claro en parte sí eso sin duda pasa como con las reformas gráficas eso es un tema colateral pero que tiene que ver ¿no? que efectivamente hay cambios continuamente y no sé vosotros yo soy reacio a los cambios seguramente por una cuestión más que nada de costumbre yo he armado una serie de reglas y entonces me cuesta el trabajo cambiarlas entonces parece que son generacionales que la persona generación que ya está acostumbrada así pues le parecía normal lo de escribir solos y acentos y cosas así entonces con los libros está igual yo creo que el que está acostumbrado desde pequeño tiene otra manera de leer y otra generacional eso es bueno yo me acordaba ahora de un hay un autor español del 19 que se llama Antonio Flores que escribió una obra en tres tomos que se llamaba la fe el vapor y la electricidad que eran tres siglos y eso era lo que marcaba la fe en el siglo XVIII luego el XVII el vapor y ya la electricidad en su época bueno pues ahora estamos en lo digital que ya efectivamente lo que has dicho tú es un cambio de siglo y hemos entrado en otra cosa que nos ha cambiado la vida a todos porque el famoso teléfono móvil que no existía hace unos años ahora no podemos salir de casa sin el aparatito en el bolsillo parece que nos que vamos perdidos por el mundo y luego está internet la gente la gente joven no usa diccionarios por ejemplo enciclopedias porque va a Google y ya está todo en Google ¿para qué vas a buscarlo? hombre Google no es tan perfecto como la enciclopedia británica pero la gente ya no va a la enciclopedia británica se va a Google y lo que encuentra ahí entonces por ejemplo el libro digital yo ahí sí lo veo muy útil que metas en un en un archivo electrónico la biblioteca la enciclopedia o la enciclopedia británica completa si la puedas llevar en el bolsillo eso es una enorme utilidad ¿no? que los chavales vayan al colegio en vez de con una carga de que son tantos kilos ¿no? con un aparato que no pesa nada eso está estupendo ¿no? pero sí bueno yo quizá porque como nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la poesía la poesía tiene otro trato es el libro de poesía lo tratas con cariño lo quieres vuelves a él vuelves a leer aquel poema que te ha gustado tal entonces bueno pues ahí digamos que la competencia electrónica hace poco pero aún así por ejemplo la búsqueda yo mismo cuando lo voy a buscar de pronto pues me hablan de un poeta que no conozco ¿y qué hago? pues me voy a Google y pongo ahí su nombre y me aparece y pongo a ver si hay poemas y me leo unos poemas y digo hombre pues me gusta lo que escribe este ya a lo mejor luego busco un libro pero ahora pasa todo por lo electrónico hemos entrado en un siglo que es así y que vamos de ahí no nos vea ya nadie ¿no? y luego lo de América bueno yo como sabes voy mucho a América pero no voy como editor sino que voy de poeta entonces entonces sí alguna vez voy de poeta y claro luego me dicen ¿y por qué no están sus libros por aquí? no los encontramos son muy caros entonces bueno primero son muy caros es verdad que los libros allí el precio de venta es el doble que en España y la gente gana menos que aquí con lo cual pues claro todos dicen son unos precios disparatados pero claro hay hay una serie de intermediarios y todos tienen que ganar lo suyo para que funcione la exportación la distribución la librería y cada uno le pone su su ganancia y al final pues el libro sale muy caro y la gente se queja mucho de eso no es cierto por eso luego si quieres te cuento un poco por qué pero no se trata de los intermediarios ¿no? bueno pues allí siempre ¿se trata de los gobiernos? no, no, no eso que hablábamos antes de la devolución y no devolución ah bueno claro que no hay devolución no hay devolución y aparte han pagado un montón de dinero por llevar el libro hasta allí ¿qué hacen? arriesgan poco llevan pocos libros le ponen mucho y en muy alto precio entonces ganan mucho vendiendo poco claro además por ejemplo en nuestro caso los libros que se quedan pues se quedan que en nuestro caso como tú sabes muy bien tenemos una parte importante del catálogo que son traducciones de grandes poetas universales y otra parte que son poetas españoles contemporáneos entonces ¿qué pasa? que los poetas españoles contemporáneos no los quieren para nada porque dicen ¿para qué queremos llevar a Fermín Herreo? si nadie sabe quién es Fermín Herreo pero claro dices pues Heldamie Götet ah claro mándame porque esos se venden igual allí que allí y somos los traduceros bueno las mejores es nuestra especialidad realmente entonces claro esos libros traducidos de grandes poetas se venden muy bien allí y son lo que te piden pero luego de autores españoles no piden a veces ninguno no quiero saber nada además es una cuestión de la promoción como decía el viejo ya que es destipador vayamos por partes y entonces en la primera parte vamos a centrarla en América si te parece porque es sustancial para el libro no solamente para el libro en español sino para la creación en español una de las primeras conclusiones que se pueden sacar al hilo de lo que tú estás diciendo que nos estás poniendo en la realidad de lo que ocurre es que la primera premisa sería la posibilidad de crear un espacio común del libro en español es decir que no hubiera aranceles y que se distribuyera así verdaderamente la comunidad la comunidad que habla en español nosotros tenemos un tenemos un petróleo que no somos conscientes de lo que tenemos que es la lengua tenemos una lengua una lengua de cultura además que ha creado la novela moderna que tiene un potencial y no un potencial sino una realidad de cerca de 500 millones de avances si eso lo tuvieran por ejemplo los franceses harían una semana de fiesta continua porque no se lo creerían no es rigurosamente cierto además con el mimo y con el cuidado que Francia siempre ha tenido para las cuestiones de la cultura aquí todavía no se es demasiado consciente de ello y entonces bueno hay algunos desajustes yo les voy a dar dos datos nada más rapidísimo para contextualizar lo que bien decía Jesús uno de los cerca de 500 millones de hablantes nueve de cada diez hablantes están al otro lado del Atlántico de esos 500 millones de hablantes apenas un 5% pronunciamos la C por lo tanto hoy el español es una lengua profundamente americana y se puede decir y no es una buta que el español es más moderno que el castellano porque el español bien importado ya de América es decir bien enriquecido de América Carlos Fuentes lo definía muy bien si recordáis lo llamaba el territorio de la mancha para hacer un homenaje a Cervantes y además decía porque el español es una lengua que como ha sido una lengua de frontera desde prácticamente su origen es una lengua que siempre se ha confrontado con otras lenguas y que se ha ido enriqueciendo de una manera extraordinaria porque decía Carlos Fuentes es una lengua de andariegos e inmigrantes y eso le quiere entonces desde ese punto de vista Jesús ya que tú lo has sacado y me parece un tema clave para el libro en español y sobre todo para la edición y los editores y los creadores y distribuidores españoles ¿cuál sería un poco las líneas que tú ves que lo conoces bien esa salida natural del español hacia América y por supuesto hacia Estados Unidos hay muchos frentes podemos hablar desde el punto de vista de la edición por ejemplo los editores españoles ninguno es consciente de eso que decimos del idioma por ejemplo llevamos 20 años diciendo Fernando a lo mejor no tanto pero yo que como te digo he llevado el todo durante tiempo son libros infantiles y juveniles por ejemplo yo llevo diciendo a todos mis editores de libros infantiles y juveniles por favor cuidad el idioma cuidad las palabras yo perdonad la palabra a lo mejor bueno soy español y vosotros también con lo cual puedo decirlo tranquilamente si un libro infantil pone culo olvídate de venderlo en Estados Unidos en México y entonces muchos libros infantiles damos azotes en el culo al niño y la madre un azote en el culo o el papá y ve el culo de su hermanito bueno eso olvídate y nadie cuida que ponga culo porque no puede tratar de poner un lenguaje neutro imposible y no se dan cuenta que eso limita vamos yo cantidad de veces sentados los bibliotecarios de Estados Unidos en frente mío y viendo un libro de los infantiles de mis editores y diciendo que no lo vea que no lo vea que no lo vea que no lo vea y lo ven y esto el otro día un libro de poesía bastante bonito de la gente de la ciudad han hecho una colección bueno y todo eran lavadoras ordenadores y claro los de Estados Unidos decían y que es lavadora y que es un ah un lavarropas ah un computadora son palabras que hay que buscar de alguna manera que sea un idioma común oye pero la Real Academia ha hecho una cosa extraordinaria que ha sido el diccionario panhispánico en el que yo creo que además además de la labor de la Academia que ya eso está un poco más estandarizado me contó Juan Cruz pero no lo hacen los editores no lo hacen pero te quiero decir que me contó Juan Cruz al hilo de lo que tú estás diciendo que tiene mucho que ver que había estado entrevistando a un escritor mexicano con enorme éxito en México y le decía hombre ¿y por qué no tienes ese éxito en España? y decía porque todavía no tengo traductor es a veces a ver Fernando que si no yo creo que efectivamente la exportación es vamos a ver el editor están aquí los el editor cuando va a publicar un libro hace un cálculo de cuánto se puede vender cuánto cree él que se va a vender eso es interesante cuéntanoslo porque como nunca lo contáis claro entonces según la tirada según el precio del libro etcétera según el interés que creas que va a provocar el libro etcétera haces por ese precio del libro haces una tirada a la licuada etcétera si se vende pongamos 500 ejemplos estamos hablando de ediciones de 24 recuperas la inversión del libro todo lo que se venda a partir de ahí es garancia bien con las librerías en España no tiene un problema ellos cogen los libros que le da al distribuidor en España lo que venden lo pagan lo que no venden lo devuelven es el proceso de devolución que le llega al distribuidor y el distribuidor se lo devuelve al editor en América no existe eso como dice Jesús que ocurre que el distribuidor o el exportador el distribuidor mexicano o colombiano etcétera hace un cálculo parecido al editor él dice voy a comprarle al exportador 10.000 euros en libro de esos 10.000 euros en libro como no lo puedo devolver tengo que calcular si lo pone dos veces o tres veces más caro con vender solamente una pequeña parte de libro ya recuperas si él subió de antemano que lo venga vendiendo muy bien seguramente va a caer el precio pero como hay veces que no vende el libro y se queda con el libro allí porque no lo tiene que devolver ese es el problema entonces cuando tratas con autores de allí directamente y tienes un trato particular y te preguntan que se hacen los libros muy caros y tal y yo no pero yo el libro tuyo se lo vendo al exportador a tantos euros no se lo creen pero para que os hagáis una idea yo es que esto es mi yo llevo muchos años en América y llevo pegándome con mis clientes yo soy yo 30 años viajando a América constantemente y a pesar de eso o gracias a eso soy muy americanista yo también entonces yo tengo muchas discusiones ya no tantas la verdad porque ya también uno se cansa con mis clientes o distribuidores que en algunos casos hasta son amigos de América yo le digo pero tío pon el precio más barato por favor yo les hago este cálculo para que os hagáis una idea al precio que yo les doy del libro es decir ya una vez que ha aplicado el descuento si ellos le agregan un 20% de todos los gastos de transporte de metro en el país etc y si a eso le ponen un 30 o un 40% de ganancia el precio estaría igual que en España y ganarían un 40% sobre su coste o sea el coste del libro es el coste del transporte multiplicado por dos así le ponen su beneficio y además hacen una corrección y dice como la voy a tener que pagar en euros y hay devaluación en mi país pues si la moneda está a 18 como estaba en México ahora lo ponen a 22 para hacer el cambio con lo cual más encarecidos de la vida entonces claro así es imposible pero por más que se lo digas yo cuando últimamente me dedico como yo digo a hacer hijos en América con perdón Silvia y es creo nuevos clientes entonces gente que tiene una cierta afición por el libro que está relacionada con el libro trato de que sean clientes míos y que salgan adelante y yo también digo lo mismo con esa condición 20% de gastos 30 40% si quieres de beneficios y eso es el pecado que se vende en el libro si quieres eso se lo dices a los españoles no 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 a la verdad y algunos lo hacen y que hacen eso vender más claro vender más siempre hemos pensado que si pero es la batalla es un poco pacata oye porque tú supongo que conoces el caso de Argentina lo puedes contar porque es dramático ¿no? me contaba el otro día un amigo que a veces me pedía libros y tal para que le enviara que se publican aquí y me dice no me los envíes más porque es que para mí es un prejuicio cuéntalo cuéntalo porque es interesante la mala circulación del libro en español no no en Argentina además es que hay control de cambio pero no solo del libro sino de todo para que un algo entre por la aduana argentina tiene que haber una aprobación de comercio del estado en Argentina entonces para eso lo que tenemos que hacer ellos nos hacen los pedidos nosotros les mandamos un presupuesto que es una proforma ellos lo presentan allí a su gobierno y se lo aceptan o no se lo aceptan y si se lo aceptan entonces ya les podemos mandar los libros esto puede pasar un mes o dos meses o sea que las novedades no quedan ni nada y yo mientras tanto lo tengo en mi matem preparadito porque algún día puede que salga todavía no pero bueno y mientras tanto la factura de los editores corriendo los plazos bueno eso lo de a mí no ¿qué es lo malo además? no hay un criterio porque ellos lo presentan al gobierno y el gobierno no bueno nada a la semana siguiente no y a lo mejor dentro de un mes dicen sí y entonces pueden imposar pero eso no es lo malo del libro es todo lo que es pieza de maquinaria para dar repuestos entonces hay una escasez en Argentina que por eso han votado el cambio supongo pero sí eso es lo dramático sin embargo Argentina tiene una cosa muy buena para los editores españoles y es ellos tienen los precios mucho más baratos que nosotros los libros hechos en Argentina entonces tú vas a un editor argentino y dices ah este libro cuesta 20 pesos haces la traducción y dices ah estos son 2 euros que bueno pues quiero importarte yo para España o para vender a otros países de América y dices ah no 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 precio de exportación entonces son 4 dólares en vez de 2 euros y ya se dan apuestas dobles por lo cual se dan apuestas dobles es buenísimo para los editores españoles porque no compiten con nosotros hemos conseguido ellos mismos han conseguido no competir con nosotros porque si no estaría América inundada libros argentinos en vez de libros españoles y luego tiene una cosa también muy buena que los españoles no hemos conseguido y también por estas complejidades del mundo global y es que tienen muy buenos precios de transporte con DHL por ejemplo los argentinos tienen muy buenos precios para sacar los libros de nuestra Argentina al exterior y los españoles no hemos conseguido ningún acuerdo con transportistas que nos permita sacar los libros a buenos precios también supongo que por eso digo lo de la globalización que habrá un problema de competencia de la Comunicación Económica Europea que no permita que por tomar de competencia haya acuerdos en militeroles o con empresas de transporte para favorecer a un sector te lo digo porque eso no hubo un caso cuando aquí en España estaba la declaración fiscal que era que cada libro que tú exportabas en el Estado te devolvía un porcentaje eso sea suprimido por la Comunicación Económica Europea que dijo que eso había un problema de competencia y lo quitaron entonces supongo que habrá algo de eso también pero oye ya cambiando de tercio vosotros en el caso de los editores cuando pensáis el catálogo pensáis la edición de un libro ¿en qué público pensáis? perdón ¿pensáis en un público? eso me gustaría saber se te agradece la participación bueno bueno por ejemplo nosotros tenemos una colección de poesía para niños pues piensas en niños en esa colección sí aunque me acordaba cuando Jesús decía el problema este de la palabra culo que hay un libro de Ángela Figuera que lo sacó la primera edición la hizo en México y en un poema decía el culito del niño y tuvieron que cambiar el verso vamos le modificaron no sé qué puso pero tuvo que suprimir la palabra porque no podía ese libro salir en México con la palabra culito y allí parece que suena horroroso mi hijo se sentó en Panamá en el suelo y dijo que se quemaba el culo y se volvió todo el mundo ¡ah, me quemó el culo! y todo el mundo se volvió en la calle como diciendo este niño es un grosero y bueno pasa lo mismo lo que pasa que en literatura eso no se puede tocar porque hay palabras igual que cuando leemos a los argentinos y lees la pollera pues bueno cuando la lees dos o tres veces ya te enteras de que es la fanda y se acabó el problema ¿no? y los argentinos leen filipollas en una novela española y le suena espantoso y nada y pues no te quiero decir coger un taxi sí perdón pero eso claro cuando dice cuando dice decimos aquí en España le cogió el toro joder es terrorífico porque un argentino no se lo puede imaginar cuando vas a Colombia y una muchacha guapísima te dice ¿qué le provoca al señor? bueno en Colombia en Colombia había en Colombia había una famosa una famosa carrera de caballos que se llamaba la polla y entonces había un famoso titular que ponía en Perú en Perú en Chile y es la lotería la lotería y hoy se corre la polla del presidente bueno era la primera vez que fui a Chile había titulares que ponía al señor presidente le ha tocado la polla bueno tratándose de Pinochet no me estrenca la pronunciación es distinta porque se escriben pero oye pero sigue con lo de a qué tú piensas en un lector seguro bueno no sé no porque por ejemplo la poesía es que los poetas escriben lo que lo que lo que buenamente saben quiero decir que cada poeta tiene su mundo propio escribe un libro entonces lo único que puedes decir es te lo publico o no te lo publico pero lo que no puedes es pensar bueno esto aquí mira bueno pues va a los posibles lectores de poesía que en unos casos hay autores que sabes que tienen ya lectores asegurados que tienen cierta cierta fama que hay un seguimiento y en otros pues arriesgas porque te gusta y piensas que es bueno y dices bueno pues espero que se abra camino ¿no? pero a veces aciertas y a veces con buenos libros no encuentras no encuentran sus lectores y a lo mejor otros libros peores si los encuentran porque el autor luego es un hay un efecto de autopromoción ¿no? hay actores que se mueven mucho que hacen lecturas que van a librerías que presentan el libro que van a la Ateneo que se mueven se pasean van a ferias yo tengo una amiga que vamos está presentando está todo el día solo le falta de Chavit y hay otros que no salen de casa y digo yo ya he publicado el libro ahora oye si lo quieren buscar ya lo buscarás oye en casos en casos como el que tuviste recientemente más o menos como fue el gran éxito de un gran libro por cierto aquí se daba aquí se daba la feliz conjunción de un gran libro con un gran éxito que era el cuaderno de Nueva York de tu opinión el cuaderno de Pepe sí bueno ahí se dieron una serie de circunstancias raras que el propio Pepe se extrañaba ¿no? decía decía si este libro no es mejor que el anterior y el anterior no no me dieron ni caso ¿no? entonces bueno coincide yo creo que hubo una cadena muy curiosa de promoción que nada más publicarlo el diario del mundo el jefe de cultura del mundo era muy amigo de Pepe le gustaba mucho Manu Llorente y le hizo una entrevista de dos páginas en el mundo nada más salir el libro entonces en una televisión no recuerdo en cuál mandaron se les ocurrió al ver aquellas dos páginas mandar a un reportero a casa de Pepe Hierro a decir Pepe Hierro ha sacado un libro nuevo de poesía muy bueno y le hicieron una pequeña entrevista y lo sacaron en el telediario de una cadena bueno todas las demás cadenas lo copiaron porque todos dice ha salido en la sexta ha salido en la tres y mandaron reporteros y entonces apareció en todos los telediarios que Pepe Hierro había publicado un libro de poesía que era una cosa insólita porque normalmente no les importaba nada que un poeta publique un libro nuevo eso le hizo una propaganda enorme luego Pepe era un hombre muy cordial que se ganaba la gente que tenía una simpatía enorme y entonces y el libro era bueno evidentemente era un magnífico libro entonces juntaron ahí una serie de elementos que hicieron que saliera un bestseller poético pues rarísima porque pero André vosotros vais a tener algo así alguna vez por favor ojalá no editáis libros espléndidos y además que llenan un catálogo para una digamos un patrimonio intelectual en España pero a veces cuesta mucho a veces cuesta sí sí realmente cuesta y hay momentos en los que te desanimas y en cabello también que bueno que funciona se venden pero ¿cuál es el tema que más habéis vendido por ejemplo? bueno no sé sí lo sé sí lo sé no sé si decirlo a lo mejor te gusta o no te gusta o no porque estamos aquí entre amigos claro que sí Benjamin ha sido un autor un autor de marca empezamos con él allá por el 2003 comprando los derechos a Surcam que da millones de pesetas y es una apuesta era un gasto que es una inversión pero bueno hasta que no vas publicando poquito a poco no vas recuperando y ya queda poco de esa obra completa eso se ha venido muy bien hay que reivindicar sí para América y curiosamente un paréntesis retomando una idea de antes de esa sorpresencia y ese interés que tienen en América que ya no se encuentra aquí como esa inocencia que se ve también en libros que curiosamente son difíciles y que se ven efectivamente en América o sea un ensayo muy sesudo de teoría literaria es impresionante y como la reponen etc seguro sabe bueno pero volviendo a la idea de a qué público va dirigido yo creo que todo editor en parte también tiene la idea de que todos los libros son uno o sea que lo que se vende al principio cuando empezamos en el 2003 sacas un libro sacas dos etc pero la idea es conseguir que formen que cuajen y entonces lo que se va haciendo cada vez es la editorial es un encaje global la marca entonces claro cada libro tiene su individualidad obviamente eso es un hombre distinto pero es una atmósfera lo que ya él quiere vender un editor un editor como un gran escritor crea lectores efectivamente aquí yo hay dos ejemplos claros además de Jesús en poesía quizás Jesús junto con con sus visores uno más han creado han creado lectores de poesía pero hay dos hoy ya indiscutibles que fueron Jorge Herralde y Beatriz Moura en Anagrama y en Tusquer ¿no? ¿dónde crearon sus propios lectores? ¿qué es lo que tú estás diciendo? era un poco la vieja idea de la Nouvelle Vague francesa cuando dicen hasta la aparición de la Nouvelle Vague en cine de la Nouvelle Vague francesa las películas la gente iba a ver las películas porque por el actor o por la actriz ¿no? una de Bogart una de tal pero cuando estos llegan dicen no, el director es la estrella entonces ya la gente ya se da cuenta de que la muerte del hombre que mató a Liberty Valance bueno, está John Wayne está James Stewart pero el director es John Ford entonces ya uno va a ver siempre las películas de John Ford sea la que sea porque es de John Ford esto es lo que hacen estos editores o sea, en el momento en que Jorge empieza a editar en Anagrama la gente ya compra los libros de Anagrama independientemente del autor que vaya a publicar ¿no? porque además estuvo justamente en Sur hace un par de meses y estuvo prendido y una de las cosas que decía recuerdo con el famoso ejemplo de Zid que rechazó el público perdido y todo eso entonces parece ser que Zid dijo bueno, sí pero la tarea del editor no es tanto o sea, es decir un editor se puede equivocar en no publicar un libro muy bueno pero donde no debe equivocarse es en publicar un libro malo está bien y entonces esa es la idea es decir que todos podemos equivocar pero lo que quieres crear es una casa donde el lector compre avada o compre mirión o compre lo que sea porque sabe que va a encontrar muebles conocidos un lugar conocido es decir una manera de expresarse como autores que no tienen por qué coincidir en opiniones pero sí en la idea de expresarlas o en el ambiente o en el ámbito en el que se mueven y esa es un poco la idea ya son 415 títulos los que lleváis ya son muchos ya son y en vuestro caso que son gran parte de ellos son traducciones es muy importante como sea la traducción que yo muchísima gente en América me dice ah sí está ideal pero está muy más traducida siempre entonces me dejan ahí porque es esa idea que saben que está más traducida entonces creo que eso también es muy importante oye han citado una cosa Jesús Munarriz que es incuestionable y que bueno tiene también su a la hora del libro yo recuerdo que cuando presentaba el telediario de la 1 Fernando Delgado muchos hablábamos con él y le convencimos para que cuando terminara el telediario todos los días recomendaran un libro y eso tenía un efecto brutal yo os puedo decir que ahora estoy en el programa de la noche en 24 horas con precisamente somos pareja de hecho ya Juan Cruz y yo y vamos todos los lunes y claro yo he dirigido durante 15 años a la BC Cultural ¿qué lectores puede tener el suplemento que tienen influencia porque me han dicho libreros y tal cuando sale una reseña? bueno ¿cuánto lo puede leer? si el periódico tira imaginaros 180.000 ejemplares o 200.000 tenemos los cuatro grandes suplementos que hay en España que es Baveria del país ABC Cultural el cultural del mundo y el de culturas de la vanguardia que se ha esprendido también pero la vanguardia hizo un estudio hace unos años de cuánta gente leía todas las semanas los cuatro suplementos que es de nota bueno la mayor parte eran profesionales del mundo del libro del arte de la música o del cine eran en torno a unas 25.000 personas que es muchísimo para los cuatro después están los que leen el suplemento de ese de ese periódico a mí a veces me creaba problemas en ABC Cultural porque mucha gente cuando se me acercaba y estaba con algún directivo del periódico lo cuento aquí y lo cuento en fin no conviene que se prepare pero porque se me acercaban a mí y me decían nos encanta el suplemento yo la verdad es que el periódico solo lo compro los sábados en fin me dejaba en una situación un poco complicada no, pues compre los dolorías y tal no, quiero decir que son a lo mejor de los 180.000 200.000 que compran el periódico ¿qué tanto por ciento puede el suplemento? 20.000 personas 25.000 hay gente que compra el periódico y tira el suplemento lo he visto no me cague en su padre y no era el mío en fin porque a ver es que mi solidaridad es absoluta no, pero de esas 20.000 ¿sabéis cuánta gente nos ve por la noche cuando recomendamos un libro? pues del orden de 300.000 todo lo que tú estás diciendo con el caso de Hierro o sea, no tiene comparación en ese sentido es absolutamente lamentable vergonzoso y miserable el espacio que ocupan no voy a decir la pública porque la pública hace algo poco puede hacer mucho más pero hace poco y en estos últimos años ha hecho muy poco pero lo de las privadas es alucinante porque la mera la mera mirad la mera yo me ofrezco a las privadas si quieren que me contraten y yo les digo como se hace es la mera mención ya no voy a decir todos los días que en fin sería un poco pero la mera mención en los en los informativos de fin de semana de cada una de las privadas que además las privadas son concesiones públicas es decir que están concedidos los canales porque tienen que hacer una labor social no solamente historias del sálvame y leches de esas sino que tienen que hacer eso que no lo hacen de vez en cuando hacen una recaudación tipo caritas y tal pero no lo hacen pero que les costaría un fin de semana ya que estamos hablando del libro en los telediarios del fin de semana oye que tienen 3 el sábado y 3 el domingo en fin son 6 por 4 24 oye una mención cada fin de semana a una librería a una librería a un libro a un autor pero que les cuesta si además sabemos que en televisión 5 minutos son 3 horas que tienes que pero que esos 5 minutos como tú me habías contado yo creo que el ejemplo de Pepe Hierro ha sido fundamental para explicar este aspecto que se nos pasa a veces y que es clave y que hay unos responsables y habría que pedirles a la pública que hombre que no hagan que no hagan chistecitos como es el actual programa este de Página 2 comparado con programas como ha tenido como ha tenido y que tú has ido a muchos no solamente Encuentros con la Letra sino voy a citar otra vez a tu querido autor los programas de Fernando Sánchez Dragó pero tiene uno tiene uno si pero se lo han puesto a una hora de jubilados con perdón se lo han puesto a la una de la tarde el sábado el sábado a la una de la tarde no, las tres de la madrugada o las dos es mejor porque la tropa que ve la televisión a esa hora ya es muy divertida porque a la una de la tarde el que no está paseando o se ha ido a dar una vuelta está cocinando o se ha ido a tomar aperitivo no se va a poner a ver a Sánchez Dragó un sábado a la una oye, otra cuestión ahora vamos a entrar un poco en el mundo del autor yo creo que de Jesús también Munarriz ha adelantado algo ¿no crees que la creación literaria en España en este momento es muy conservadora? en general sí yo diría que sí si yo ayer mismo ayer se me ocurrió ir a una lectura de un poeta no voy a decir de cual que es un buen poeta y acaba de publicar un libro pero la impresión que se ha quedado al salir digo pero qué antiguo me suena me suena como de toda la vida ya ya no no aporta nada nuevo nada que sorprenda nada me salí con esa impresión y siendo un buen poeta pero yo creo que se podía eso aplicar a muchos a ver tú que estáis en la vanguardia yo creo que sí bueno o sea que absolutamente estamos en una época mucho más más cateza más cazosa más cazosa y más palurda y se nos enseguida roncio no pero que es de verdad es decir que el interés de las cosas tiene está manido ya es decir uno solamente puede leer lo que ya previamente está preestablecido lo que es políticamente correcto etcétera curiosamente presentaron un libro de Sánchez Ferrosio el de Pecio la rodilla sí entonces leí en el creo que era Manuel Vicente que decía que un hombre joven de Sánchez Ferrosio decía que era a ver cómo era la frase que era la persona no no era la persona que más sabía de cosas que nadie le interesaba pero lo decía positivamente es decir de eso se trata justamente de hoyar nuevos caminos y de hablar de cosas nuevas pero curiosamente de cosas que había escrito hacía ya 40 años o de años 70 porque no sé desde cuándo es que estamos en una sociedad muy pacata y por supuesto también se ve en la edición y en los libros todo es ya se ve yo como editor esto también en nuestro capítulo cuando recibimos las propuestas de autores es todo muy gracioso a veces muy gracioso otras veces muy peloso y otras veces pero es curioso la de gente que escribe libros de tres en tres porque se ha puesto de modo le mando a beber libros y tengo otros dos más hay un libro que recomiendo a todos en anagrama bueno voy a tocar en anagrama otro día hablamos de cantilado o de Atalanta pero hay un libro formidable de un gran ensayista mexicano que se llama Gabriel Zahí que ha estado a punto de ganar el premio Cervantes este año que se llama precisamente Los demorciados libros que recomienda mucho es decir ¿por qué no dejan todos de escribir durante un año? hacemos una tregua descansamos un poco oye pero Zahí tenía una idea muy buena a ver qué os parece siguiendo con lo de la creación decía que en el fondo un escritor se debe plantear si quiere tener 100.000 lectores en 110 o 100.000 lectores en 100 Jesús hombre ya pues estamos los 10 años de la creación y todas si lo que pasa es que eso es que no era duro no pero son eso que llaman long seller son esos libros que se y nosotros tenemos muchos de esos grandes poetas oye que se se revitan se revitan y es que siempre hay nuevos lectores porque hay nuevas generaciones que se van incorporando a la lectura gente joven y dicen ha leído a Baudelaire ha leído a Heller y no ha leído y lo leen y lo buscan y entonces si son buenos autores en el caso de los extranjeros con buenas traducciones además pues eso es digamos para siempre o sea eso se mantiene vivo siempre y efectivamente hay esos bestsellers que se venden muchísimo en un año y a los dos o tres años nadie se acuerda de ellos yo para vender prefiero Benjamin que alguna sombra yo también seguro seguro y estas cosas de las catedrales y tal vosotros editáis eso no son apuestas mucho más seguras quizás claro las otras tienen una rentabilidad rápida se puede hablar a los tres se puede hablar de que hay compradores de libros y lectores de libros sí sí también sí y cómo lo ya para un poquito más para leche y cómo lo definiríais hombre ahora cuando empezó la crisis y la gente no tenía un duro muchos decían bueno pues ya no compro libros porque tengo una casa llena de libros que no he leído así que voy a aprovechar para ir los leyes sí hombre no sé a ti los libros que te compran son lectores de libros sí aunque te voy a decir que también hay por ahí algunos raros que sí sí que te pide libros por teléfono diciendo que pero tiene el plastiquito ese para guardarlo bien así lo quieren guardar con significado y tapadura que bueno incluso en la mala que es un perfil digamos muy determinado pero por ahí algunos perdidos sí que hay pero generalmente son lectores bueno ya sabéis que había gente que compró la biblioteca porque pero que fue el loco de su rojo pero eso ya ni siquiera se hace no eso era con los libros y cuando no cuando todavía tener libros en casa era un siglo como tener un abono en el liceo o en el real y ahora aparece una cosa fijaros en una cuestión en esto de las tertulias de la televisión bueno todas tienen ya el mismo formato es decir políticas y otras son todas formato del corazón chillidos aspavientos aplausos etc fijaros si hay alguien que cita un libro dos libros así el resto de los contenturios le miran como un pedante absoluto porque esto ya de citar libros es de mal gusto hasta que punto ha habido una especie de lo decíais al principio de desaparición del libro como un elemento de prestigio social no se que pensáis eso a Chabelle a Chabelle Iglesias le preguntaron otro día que opinaba de los libros de su actual padrastro Vargas Llosa y dijo que no había leído ninguno porque ella solo lee en inglés pues hay traducciones eso es cierto que se lo ocurre a cualquiera que lo leyeran en inglés tenía un autor traducido a Vargas Llosa vamos que bonito Fernando pues yo pienso que sí que el libro digamos es una punta de lanza de la cultura y lo que ocurre con la cultura ocurre con el libro es decir que está mal visto de hecho la aparición de una exposición en la biblioteca nacional sobre la origen del libro y entonces ahí hablaba de cómo nace el libro de bolsillo y era para poder llevarlo y sacarlo a la calle y entonces en los paseos porque los libros grandes no había manera de sacarlo ¿por qué existía esa necesidad? porque se mostraba que uno leía primero que sabía leer segundo que lo ejecutaba leía tenía libros eso no ahora ya no hay esa necesidad todo lo que es cultura es yo lo que pasa es que como no soy editor y soy menos inculto que estos señores a mí me sigue gustando el libro como objeto entonces a mí más allá de que lea o no lea a mí me gusta abrirlo o leerlo ver la textura del papel entonces a lo mejor puede que también sea comprador de libros como el objeto y de hecho cada vez que hago yo cuando llevo un acuerdo con un editor hacemos un pequeño contrato que ahora tiene 5 cláusulas por ello de formalizar las cosas y una de ellas es que me tienen que mandar un ejemplar de cada novedad que saquen porque yo si acaso a lo mejor me puedo leer las solapas de todos yo quiero ver cómo está dedicado el libro si no, no, es que no puedo transmitirlo yo soy muy bien en el libro que habla no sé qué en el libro yo el amor por el libro como queréis que lo llamarlo por el curso del amor se también hace tocándolo por lo menos yo es que esta es una sociedad que se toca poco no, no, no en serio con los correos los móviles y tal o sea hay una película estupenda que se llama Deniste Llama que es un grupo de amigos jóvenes que siempre están quedando por teléfono pero nunca se ven yo te llamo hablamos quedamos y nunca, nunca la película transcurre en el que incluso las relaciones sexuales son a través del teléfono o sea que no es ninguno raro que ya lo que tú dices abre otra puerta que el libro se termine convirtiendo efectivamente en un objeto de lujo en un objeto de exquisitez ante la avalancha de la posibilidad de tener todos los acceder a los libros a través del electrónico oye otra pregunta dirigida primero a ti como librero pero en general el tiempo de estancia de los libros en las estanterías con la enorme producción constante que hay y eso que tu librería es una librería más o menos especializada o por lo menos orientada hacia pero conoces el fenómeno de las grandes librerías bueno eso es horrible porque como se publican el depósito legal en Madrid ahora ha bajado un poco pero antes iba por 80.000 al año o sea se imprimían 80.000 títulos nuevos cada año en Madrid luego tenemos las 50 prohibidas españolas publicando cada una entonces llegan los libros a las librerías llegan una parte porque otros son bueno hay muchos tipos de libros que no van a las librerías que son de escuela pero vamos hay miles que llegan a las librerías y el librero ni tiene sitio ni tiene dinero entonces los pone según las condiciones de compra que tenga cada cual si son en compra firme o en depósito los tiene una temporada pero le van llegando le van llegando le van llegando y conforme le van llegando tienen que ir quitando porque no le caben entonces los que no se ha vendido normalmente pues los devuelven los quita del medio y desaparecen entonces solo las librerías especializadas que tienen un fondo especializado y dicen no yo de este autor lo tengo todo aquí porque yo sé que es un buen autor y quiero que Cortázar esté siempre ahí y ya vendrá alguien que se lo llevará pero son pocas la mayoría lo que tienen son esas mesas de novedades que las están limpiando continuamente y los libros van y vienen van y vienen y luego uno va y dice tiene algo de cortado y dice no, no, no no, está agotado es lo que suelen decir los libreros aquello de uno de los grandes almacenes tiene libros y la verdad no es un chiste porque como chiste sería malo como verdad es terrible tiene libros de Lope de Vega y dice por de Vega no me viene nada en fin oye vosotros que tenéis yo paso siempre por la librería del círculo y tenéis ahí prácticamente el catálogo ¿no? y cómo hace cómo convencéis a Miguel Visor para que no por lo que acaba de decir por lo que acaba de decir Jesús que es verdad el tiempo parece que son no, me corregís tienen su fe eso que son 15 días más o menos dos semanas porque pueden estar en el bueno, no lo pueden decir si se vende está mucho mejor bueno, ya, claro si se vende yo creo que depende un poco de la apuesta que da la librería o sea, él quien quiere tener todo lo que entra y devuelve en base a lo que le entra muy poco luego también depende ya de decir yo tengo esta editorial esta editorial me manda 200 novedades a la semana pues esa editorial va a estar muy poco pero hay otras editoriales que yo la voy a tener siempre porque si sus novedades es algo normal pues voy a procurar que siempre estén y la otra es la que va a estar muy poco tiempo luego me imagino que habrá quien diga qué es la novedad y si eso supone devolver Hyperion o devolver Abada pues habrá que devolverlo porque me ha llegado una novedad de otra editorial que tengo que meter entonces yo creo que va un poco por la apuesta que haga cada... yo pienso en el escaparate escaparate menos tiempo lógicamente es que incluso en las mesas ya de dentro pues yo creo que hay estadísticas no sé si hace poco se hablaba de un mes no sé si de la media que es poquísimo y en una reunión internacional hablaba la directora de Alemania que decía que era un escándalo porque en Alemania la novedad en librerías está cuatro meses eso es poquísimo entonces todos nos echamos allá a reír cuatro meses quien tuviera cuatro meses los libros pero claro visto desde fuera es el editor el que echa piedra sobre suspejado porque sigue editando libros novedades por tanto tienen que hacer hueco pero editas claro, claro, claro pero editamos porque justamente no se vive de las ventas tiene que tener un catálogo muy, muy, muy amplio y un porcentaje de devolución pequeño que no se da y entonces o sacas novedad o no puedes vivir de lo que ya has publicado al menos en mi caso y entonces yo mismo soy tirano y tiranizado es decir que yo hago libros cuando creo que todavía nos han vendido suficientemente los libros que ya he hecho pero no puedo dejar de hacer y es un triclo vicioso que a veces te... Sí, me permitimos voy a contar un curioso caso que es el de la antigua Alemania Oriental la República Democrática Alemana que conozco bien porque yo fui allí a hacer unos cursos de germanista estuve dos veces entonces el sistema que tenían aquellos que era un sistema socialista en que el Estado no controlaba todo entonces ¿qué hacían? había varias editoriales las editoriales probaban los libros que querían publicar y hacían unas listas de futuras novedades y las mandaban a todos los libreros del país entonces los libreros decían cuántos ejemplares querían de cada libro entonces ajustaban la tirada a lo que querían los libreros dando un pequeño margen por encima y cuando se editaban libros los mandaban al que había pedido 10 le mandaban 10 al otro le mandaban 5 y se acababa la edición y ahora a la carta eso pasa en las compras que hace la Secretaría de Educación Pública de México lo que hacen es mandar un ejemplar de muestra a cada Estado primero hacen la selección de lo que quieren comprar en ese año entonces mandan un ejemplar de muestra a cada Estado y cada Estado dice yo quiero 2.000 o yo 5.000 y entonces te llaman a la ministra de Estado y te dicen yo quiero 5.000 o 5.000 y no hay evolución en nada y va directo entonces se edita en función de lo que pide cada uno de los Estados visto lo visto de los gobiernos hay que esperar poco no, no, digo os pregunto yo inocentemente no, digo o sea porque no tienen un duro el duro que tienen lo sacan de mala manera no, esto es un digo por ejemplo en este periodo de Rajoy pues las ayudas había unas pequeñas ayudas a la edición del Ministerio de Cultura que las han recortado 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 que prácticamente han desaparecido como mucho te dan una ayuda por editor más o menos para un solo libro por eso digo que no tienen un duro para comprar hace diez años se podían presentar a esas ayudas porque a la editorial creo que eran doce títulos ahora solamente se pueden presentar cinco o sea yo pongo eso usted a entender ¿no? es decir pero acabo de probar uno yo lo voy a probar por supuesto lo voy a probar lo que te tengo yo como no soy editor una vez más me lo tenía que disculpar pero eso también en algunos casos ha hecho algo bueno te digo en Valencia cada libro que editaba un editor valenciano porque era valenciano la generalitat valenciana compraba no sé cuántos ejemplares de todos los libros que editaban yo conozco muchos editores que solo editaban al recibir la subvención y de hecho se han tenido las venciones por la crisis y hay muchísimos editores valencianos que no digan piso podría citar que vivían de eso y hay alguno grande que todavía está ahí pero temblando porque le han quitado todos los premios sabemos quién es de los pueblos todos los premios de la dignidad todos los premios que tenían claro eso es bueno o eso es malo cualquier que te diga yo he mira hay un libro por ejemplo perdón un libro infantil que no me acuerdo el nombre exactamente que yo me acuerdo que era algo de la luna y de pronto en medio había unas láminas que eran moros y cristianos o sea no tenían nada que ver y es porque el ayuntamiento de no sé qué pueblo había subvencionado que había que meter esas láminas entonces es alucinado se lo puedo enseñar en el libro si nos metemos en ese si nos metemos en ese disparate tenemos para toda la noche me contaban editores de libros de texto que habían tenido que cambiar en un libro de texto de lo que llaman conocimiento del medio porque nosotros hemos conocido como geografía ahora se llama cono que tiene conones bueno porque tenían que retirar para los libros que se iban a distribuir en Canarias los ríos porque en Canarias no hay ríos y otro editor me contó importante cómo habían tenido un problema con la Junta de Andalucía porque tenían que hablar de las matemáticas de los matemáticos andaluces empezando por los árabes y todo lo demás y centrarlo en eso pero eso es un mundo que ya el disparate yo creo que a veces el disparate se termina corrigiendo la insensatez es de tal calibre que llega un momento entonces vamos a ir terminando primero una pregunta casi de anticipación bueno lo de la piratería decimos algo o por qué es tan vergonzoso que yo no sé por dónde empezar o sea decir pero lo más vergonzoso es que hay una hay una especie de 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 tensión social en la que se aprueba es decir os cuento un ejemplo por qué por qué claro no no pero por qué en los derechos de autor por qué a la familia de Leopoldo de las Clarín yo he tenido grandes discusiones con esto con Milagros del Corral fue directora de la biblioteca nacional y una de las grandes expertas en el mundo del libro pero por qué por ejemplo a los descendientes de Benito Pérez Galdós o de Leopoldo de las Clarín se les marca un tiempo de derechos de autor a todos los autores y a todos los autores y a los dueños de un castillo que también es patrimonio no no lo digo en serio o del palacio de Liria me da lo mismo no se les marca también un tiempo puesto que es un patrimonio histórico también que puede disfrutar todo el mundo es decir hay una distinción no solamente eso eso que ya está en la ley que bueno es muy complejo yo lo he dicho de una manera si me permitís absolutamente demagógica y lo acepto pero en el caso de la piratería ¿qué ocurre? ¿hay dejación por parte de las autoridades por parte de las de las sociedades que controlan los derechos de autoridad ¿cómo lo veis? nada más no se trata de hacer aquí una tesis sino una brevísima opinión bueno yo creo que si hay una cierta rapiña por parte de las sociedades eso por una parte y luego si es verdad que es políticamente incorrecto o duro el meterse de lleno con la piratería ¿sabéis que en España? España ha estado hasta hace poco en la lista del FBI de los países con mayor piratería del mundo o sea que es un pero es más sobre todo musical y de película además que sí, pero en el libro el libro también no, pero en América tú sabes muy bien que cuando sale un libro un libro que se supone que se va a vender bien muchas veces está a la venta una edición pirata en papel antes de que la editorial la ponga a la venta te digo Oveja Negra Oveja Negra el libro de García Márquez uno de los que editó estaba antes en los puestos de piratería que lo sacara la editorial porque eso aquí no se hace pero fíjate aquí no hay piratería de libro en papel pero en América sí, en Colombia es normalísimo y en Bolivia en Bolivia había una feria de libros fotocopiados y los están estados puestos con la editorial imagínate Inferior y todos tus libros fotocopiados pero bueno cerca de Lima hay un gran galpón que es como un mercado así todo lleno de puestos todo fotocopiado todo fotocopiado a nosotros nos pasó en Buenos Aires que como el periódico no se distribuía allá en América pero tenía cierto interés el suplemento me contaron que había tres kioscos en Buenos Aires que además me dijeron dónde que vendían el suplemento fotocopiado pero oye no han fotocopiado perfecto a ver Fernando si no yo he llegado a ver incluso algún libro de Avada libro no música ni cine el libro claro claro libro y además en internet no fotocopiado sino el libro perfectamente que se pasaba así con páginas de internet con una cubierta y todo pero además en una página bueno es que no lo digo no porque no es que no me acuerdo pero algo así como el libro gratis o el libro no me acuerdo como era pero free nosotros nos han tirado bastante que no se esconde sacamos el libro de Irazoki el último el orquesta desaparecido a los 15 días de sacarlo estaba en una página entero si si te lo quieres bajar y no tienes que dar ni teléfono ni nada te lo vas a compartir yo le hice la prueba el editor le da un cierto gustito no 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 sé es hermoso es hermoso hombre eso es como los músicos que dicen que hasta que no venden el libro el disco pirata en la calle no has triunfado no bueno a mi no no pero a mi Sabino Méndez que era el guitarrista de Loquillo que es un estupendo escritor me contó que gracias a internet ellos habían perdido dinero en la venta de discos o de CDs pero que habían ganado bastante dinero dando conciertos porque les invitaban de sitios del mundo que nunca les habrían conocido porque no se distribuían sus CDs en todo el mundo pero gracias a internet entonces decían estamos compensando lo que nos roban o lo que nos piratean por lo que podemos oye una última pregunta y damos paso a vosotros si queréis hacer ya sabéis que aquí se puede preguntar todo lo que os dé lo que queráis porque vamos a contestar lo que nos dé la gana o sea y además no hay más límite que el código penal cualquiera puede decirlo el futuro de la edición rápido casi no os voy a decir en una frase como diría un tonto pero el futuro de la edición Jesús en 40 años bueno yo creo que lo fundamental va a seguir parecido hombre hay cambios continuos por ejemplo editores en los últimos años han aparecido centenares pequeños editores muy buenos a muchos y bueno hay muchos que desaparecen en un año o dos pero hay otros que se afianzan que consiguen sacar buenos libros y efectivamente hay pequeñas muchas imperimenta los libros del asteroide o sea el nórdico está minúscula está Capitán Swing está Nave Rata Nature hay un montón de editoriales que en los últimos años están haciendo cosas excelentes y que se venden pues no sé yo creo que el futuro de la edición por una parte el grueso seguirá muy parecido a ahora pero evidentemente viene tanto el libro digital como la impresión digital que no lo hemos hablado y que yo creo que cuando se realmente sea barato que todavía no lo es será otra manera de libro en papel pero libro con impresión digital que es otro y por supuesto libro digital pero creo que los formatos van a ir cambiando incidiendo en determinados contenidos incluso se puede hablar de dos categorías de edición aunque se ve que ni se solapen pero va a haber dos categorías porque el libro digital pues estoy muy cómodo de llegar muy cómodo de transportar y también de leer pero la lectura que te sigue es distinta si es un libro de poesía es distinto el fondo en tus almacenes ahí movilizado claro que se van estropeando hay editoriales como síntesis por ejemplo tú le dices ¿este libro lo tienes? claro ¿cuál lo tienes cinco? bueno ¿no hay ruptura de stocks? ¿no tiene los almacenes llenos de stocks? y tal claro nosotros lo estamos viviendo en la revista de Occidente si a veces agotábamos algún número y queríamos reimprimirlo ahora le decimos al impresor el número de ejemplares que queremos y lo tenemos y ya está y no teníamos que hacer la tirada entera como te vas eso es eso es un progreso bastante bueno señores yo creo que tenemos que pensar en América claro toda la vida que sí eso de hacer un mercado común que fuera cierto y un ámbito cultural común que nos dejemos de regionalismo de estos estúpidos ya no solo españoles sino nacionales y yo creo que si hacemos eso que bien me gusta terminar así pero bueno faltan ustedes alguna pregunta que quieran porque ya ven que nosotros podemos seguir con lo que nos ha preparado adelante ¿alguna pregunta? comentario discurso yo sí yo sí que quería preguntar especialmente en la edición hablabais antes de a lo mejor un buen libro que a veces apuestas por él a ver si se me ocurre por ejemplo estaríais dispuestos por ejemplo ahora mismo con la situación que hay es verdad que la gente no busca a lo mejor la lectura de un gran libro a editar a un autor al estilo de Joyce o sea dar esa oportunidad o veo sabiendo que ya es Joyce no, no, no no, no o sea un autor que he puesto el ejemplo por decir bueno es un autor complejo en la lectura alguien nuevo por supuesto con esa complejidad sabiendo que es una gran novela creéis que vamos daríais una oportunidad o creéis que se le podría dar una oportunidad podría llegar a abrirse realmente un hueco a Joyce a Joyce no se la dieron es decir la edición del Ulises de Joyce que se publica en París en 1922 en la extraordinaria biografía de Elman por cierto publicada en una grama en la magnífica biografía la mejor biografía que hay sobre Joyce de Richard Elman cuenta hay una cosa muy conmovedora por parte de de la historia literaria e intelectual española al final de al final del libro viene un apéndice en el que aparecen todos los suscriptores que pagaron la edición del Ulises que costó una pasta porque yo hice era un desastre y corregía y tal era como Orson Welles dirigiendo o sea cortaba bueno pues ahí está todo el gota de la vanguardia europea y norteamericana del momento están todos los nombres y curiosamente hay dos españoles nada más y nada menos que son Ramón Gómez de la Serna y José Ortega los dos pagan te quiero decir pero bueno pero tu pregunta es buena fuera de eso a ver mira yo te digo un experimento que hicimos en una empresa en la que yo trabajé que se llamaba Celeste y que a mí me parecía sensacional y es el siguiente a lo mejor por mis viajes a América yo estoy muy acostumbrado a ver autores de esos países que empiezan a despuntar en sus países entonces viene una gran editorial y dice yo te llevo y te compro y saco tu libro y el caramelito que les da es porque te voy a hacer una distribución transnacional con lo cual tu libro va a estar en toda América toda España y al final si no tiene mucho éxito se queda editado solamente en su país y no sale de ahí entonces nosotros decidimos romper eso y entonces hacer una verdadera distribución transnacional o internacional o como quieran llamar ¿qué hicimos para eso? ponernos de acuerdo cinco editoriales una chilena una mexicana una puertorriqueña una española y una argentina y entonces cada uno decía mira tengo este autor se lo pongo encima a la mesa cada editor leía el libro y decía yo para España podría vender de este libro mil ejemplares el chileno decía yo de este 300 de esa manera cada uno de los países se comprometía según la proporción de su país a esa tirada se distribuía luego a cada uno de los países su libro con lo cual cada uno estaba comprometido a venderlo en su país era precioso se llamaba Ultramarinos la colección sacamos como 6 o 7 autores y a mí me pareció sensacional ¿y qué pasó? pues que el este murió hace mucho año por tema de distribución y de éxito de un libro de estos fantásticos que fue el menú de cada día que de pronto vendió muchísimo y murió de éxito la historia y bueno la gestión supongo pero la idea era sensacional entonces de esa manera un autor que a lo mejor es no tan conocido o desconocido entre el resto puede distribuirlo por todo el mundo que se conozca en todo el mundo sin que sea una apuesta así salvaje económica porque cada país se comprometía con su parte bueno a mí me encantaría editar un Ulises pero a mí no pero esas apuestas por ejemplo antes he editado a Irazoki Irazoki es un poeta navarro que vive en París y que no lo conocía nadie y nosotros llevamos cuatro libros seguidos y es una apuesta y el cuarto libro está teniendo una copia magnética lo hemos reeditado en mes y medio bueno pues ha sido una apuesta porque ni el primero ni el segundo ni el tercero han vendido mil ejemplares pero ya el cuarto ya hemos conseguido que entre que la gente se entere de que y bueno pues era un desconocido hace unos pocos años una satisfacción por lo menos eso sí que es una apuesta Fernando sí pues en mi caso sería más el ensayo de la novela porque novela no hacemos excepto una cosa muy típica pero este no es novela es una cosa pero sí hay apuestas nosotros desde luego al menos en este tiempo no tenemos la visión de dar a conocer nuevos valores no es nuestro enfoque principal pero porque no podríamos pensar pero sí recuperar gente que está olvidada pero sí recuperar gente que está olvidada y sí apostar por alguna gente que no está conocida o que está empezando que más jóvenes profesores jóvenes y tal que hemos publicado a sabiendas de que la ventana va a ser limitada pero sí tienes que apostar por que la ventana pues hacer una cosa de clásico y después la idea de jugar con un autor de hacerlo de la casa sacar varios títulos con esos exageros eso también a mí me gusta particularmente por lo que decía antes es decir lo vas haciendo tuyo al autor no solamente un libro sino cuando el autor es bueno pues se supone que el libro eso ya sabes que tiene un peligro ¿cuál? hombre que cuando ese autor empieza a tener bastante éxito viene el Barça viene el Madrid y como diría Corleone le hacen una oferta que no puede rechazar ese es el problema pero bueno pero mira al fin y al cabo lo has acabado claro bueno insisten en no hacer preguntas bueno yo quería preguntar como estamos en campaña electoral si les gustaría o sea que le pedirían a los candidatos o si creen que se podría hacer algún cambio legal que bueno pues que ayudar al sector muy bueno a ver que ningún yo lo que lo que quiero decir ahí es que ningún de todos los debates que he visto yo nadie ha mencionado la cultura en ningún momento es espectacular eso es tremendo es decir resulta que la marca España la verdadera marca España y yo creo que esto los que están metidos en esto y los que están fuera lo saben es la cultura o sea donde tenemos una presencia en el mundo es a través de la cultura no de la industria salvo el turismo y Jesús chapó es decir nadie llevan unos debates a veces va un candidato a veces le envían el número dos a veces tal a veces les cambian de hora tal pero nadie y mira que somos morbosos y nos tragamos nadie ha hablado todavía de cultura nadie ni de cine ni de música ni de libros ni de un panamau de enseñanza de lo único porque ahí están todos queriendo cambiar los planes de educación porque la educación es una batalla ideológica más que ciudadana pero efectivamente ahora después todos son unos papanatas hablando de cultura todos no la cultura es muy importante no va a haber ninguno que diga no a mi la cultura no me interesa sería divertidísimo que lo dijera uno pero todos van a decir no no la cultura es importantísima si nosotros alcanzamos la mayoría vamos a dar una atención especial a la cultura pero hasta ahora hoy es 12 quedan 8 días de campaña vamos menos porque hay jornada de reflexión hasta hoy a fecha de hoy aquí en Icaro en la Granja ninguno pero no ellos ni siquiera los listos que convocan los debates llevan en el temario una pregunta nada más que sería la que tú acabas de hacer con una claridad evidente o sea que así estamos y como decían en Hidden Street tengan cuidado de fuerza por lo que nos puede venir además de lo que tenemos que sí se podría claro que se podría hacer es decir que incluso para no hablar de dinero porque son muy fáciles pero el dinero hay que tenerlo simplemente cambiando el enfoque psicológico de los nombres es decir todos los restos de la cultura son subvenciones que parece que está implícito la idea de que subvenciones a los que no hacen nada o a los que se borrían de hambre sino a lo tal está más subvencionada la industria del automóvil que la cultura pero nadie habla de eso habla del plan CIP el super PIB 6 cuando son las carreteras solamente el poder cultura es una subvención eso lo que hay que cambiar es decir el enfoque ese y después también ocurre que se puede gastar de manera más racional eso por supuesto es decir que lo decías antes con los gastos de dar todos los periféricos no sé qué tiene aquí unas cosas que sería muy largo hablar de eso pero sí se puede gastar el nivelado de otra manera lo que le pedimos podemos pedir a todos a los que salgan es que sí restablezcan el Ministerio de Cultura exactamente y que lo separen desde el Deporte de una vez eso de entrada no sé por qué siempre hay que decir y otra cosa no se está pidiendo o sea no es que el editor yo en particular Jesús etc y damos dinero no sé eso por ejemplo en Francia los libros que yo edito de Francia prácticamente bueno el 100% prácticamente tiene subvención de Francia a traducción para el traductor ¿por qué? porque es una proyección porque en Francia quiere que sus libros estén fuera y entonces paga al traductor español y no lo lleva el editor se lo lleva el traductor ¿no? como eso hay muchísimas políticas yo he tenido reuniones con editores y decía mira los traductores yo también he sido traductor bueno están muy mal pagados claro que sí y los correctores están muy mal pagados claro que sí entonces ¿qué pido yo como editor? no que me den a mi dinero para pagar mejor no 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 que el traductor solicite un añadido a esa traducción o el corrector etcétera es decir que el país se preocupe de que los correctores o los productores etcétera sean de calidad pero claro ¿cómo va a ser eso posible? si en la primera papeleta que me ha llegado ya que la pregunta es por política el papel del senado y como es el mismo para todo el mundo lo podéis mirar hay 14 partidos me parece bueno creo que entre los nombres de los senadores posibles hay como 8 o 10 errores de bulto o sea Inés sin acento González con acento en la E o sea en el papel del senado lo podéis ver es una cosa vergonzosa claro un país que se permite hacer eso o sea publicarle a senadores que debemos conseguir lucidos o sea lo podéis ver todo yo me quedé alucinado y como puede ser esto menos mal que no era el papel general no era el partido sino el de entonces está todo dicho ahí eso es España o sea cuando decimos lo de la cultura no es que sepa el dinero a los editores sino que tenga alguien que diga no lucía con acento todavía todavía o iría cualquiera lo quitarán pero fin no sé creo que se puede ¿tienes algo? no yo diría desde el punto de vista práctico que haya ayudas a las exportaciones aquí aquí cada uno ha venido a hablar en su libro bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Jesús y les esperamos y les esperamos el año el año que viene aquí en Icaro otra vez en lo que será la cuarta ya convocatoria de este estudio de encuentro de escritores el libro y su mundo si es que sigue el libro y si es que sigue el mundo eso debe creerlo muchas gracias aplausos 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 aplausos